En sesión solemne de Cabildo, Yolanda Britania, expresidenta municipal de Cimatlán de Álvarez, tomó protesta a Javier César Barroso Sánchez como presidente constitucional de este municipio durante el periodo 2017 al 2018. El edil municipal también tomó protesta a los integrantes de su cabildo, exhortándolos a conducirse con legalidad y transparencia. Hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una o de otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el municipio les ha conferido. Si no lo hicieran así, que la nación, el Estado y el municipio de Cimatlán de Álvarez, os lo demanden. Barroso Sánchez aseguró que desde este primer día como presidente municipal, Cimatlán tendrá otro rumbo, ya que trabajará de manera responsable, sobre todo en las agencias, colonias y barrios de esta demarcación, con el fin de abatir la pobreza y las necesidades básicas que aún quedan pendientes de resolver en esta comunidad. El reto más importante de mi vida personal y profesional es el encargo que hoy me han conferido, el cual recibo con profunda emoción política y plena conciencia de la responsabilidad que asumo para lograr el progreso de este municipio. No dejo de agradecer a los ciudadanos que con su voto fortalecieron la democracia y esto me obliga a cumplir con todas mis fuerzas para hacer de Cimatlán de Álvarez un municipio próspero, seguro y visionario. Este acto oficial se llevó a cabo este domingo 1 de enero en la explanada del Palacio Municipal de la Villa de Cimatlán de Álvarez. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.